El gobierno del estado a través de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, Capaceg y la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, SICAEG, realizan acciones de mantenimiento en la avenida escénica del puerto de Acapulco en diversos puntos. El titular de Capaceg, Facundo Gastelum Félix, explicó, los recursos utilizados para este fin, dijo, son 100% estatales, esto para dar atención de cinco fugas, así como la intervención en distintos puntos carreteros de esta vía que conecta la zona dorada con la zona diamante. Es una iniciativa que tiene este gobierno de la transformación que encabeza nuestra gobernadora, de apoyar con todos los municipios porque nos interesa que Acapulco esté limpio, esté con mejores servicios y en ese sentido ofrezca unas mejores condiciones a nuestros visitantes. Gastelum Félix detalló que los trabajos van desde la reparación de una línea de agua potable de 20 pulgadas, que más adelante deriva en una de 18 y que proviene del tanque La Bandera, ubicado en el punto conocido como La Cima, subiendo de la base hacia Puerto Marqués. Esta intervención pretende evitar la generación de más baches y, en consecuencia, algún tipo de accidente. En tanto, la SICAE está realizando limpieza en la cuneta que quedó asolvada y que se mantendrán acciones permanentes como la demolición de piedras de gran tamaño. RTG Noticias, Maui Ortiz.